La vida de los otros Por un proceso de desobediencia Eso es lo que se le llama ahora Se le llama ahora a, no sé Desobediencia, es que tienes que ser Un carnerito obediente, no reflexionar No pensar, no sé Una doctora, es una doctora en ciencia Filosófica, ensayista, investigadora Científica, escritora Editora, y ¿por qué? Porque es una ciudadana que tiene Su propio pensamiento Y tiene su pensamiento político, su pensamiento Social, escribe sobre eso ¿Y por qué tienes que juzgarla Asediarla? ¿Por qué hay que Procesarla para meterla uno o dos Años en prisión? ¿Qué cosa es eso? ¿Hasta cuándo tendremos que Vivir así? Entre citaciones Cárcel, amenaza, chantaje ¿Por qué no podemos vivir felices? Felices Cada cual que piense Su forma, cada cual que tenga su libertad de expresión De pensamiento, porque hay que vivir De otra forma, hay que vivir siempre con el yugo De que puedes ir a la cárcel Si piensas, tienes un pensamiento Contrario al oficial No, no, esa es una forma De vivir, eso no Eso es la vida Eso es vivir en una prisión Eso es estar muerto Martí decía que cuando a un hombre Se le corta su libertad de pensamiento Es como si le matara un hijo Se cortara un brazo Estara un hermano Y ahí esto es una cosa Que no creo que se No se debe cerrar los ojos Ante esto Porque la doctora Lina No está No está pidiendo Algo individual Para ella La doctora Lina Está pidiendo Cosas que son para todos Está La doctora Lina Es una científica Es una doctora Que tiene Sus sueños Que tiene sus esperanzas En que nuestro país Se vive en democracia Se vive en libertad ¿Quién vive en libertad aquí? Esto es una cosa Que uno dice ¿Cómo está el mundo? ¿Cómo pudieron 143 146 países Votar porque Cuba Estuvieron en la Comisión De los Derechos Humanos? En la Comisión De los Derechos Humanos ¿Qué derechos humanos Se respeta aquí? Habla una doctora Científica Una maestra La quieres meter en la cárcel Quieres procesar Por pensar No es la culpa La doctora Lina No tiene culpa De nada Aquí la culpa La tiene Félix Varela La tienen nuestros próceres Tienen Martí Que nos enseñaron A pensar Nos enseñaron A reflexionar Nos enseñaron A tener una Opinión propia Nos enseñaron Que se debía soñar En la libertad pública Se debía soñar Con una república democrática Que no se debía ser Un carnero Obediente Inerte Téril Sin pensamiento propio Una masa Amorfa ¿De qué? De carne y hueso Y pellejo No, no Desde Félix Varela Nos enseñaron A pensar Y el cubano Lo decía el otro día Lo decía un escritor Que decía Ya en el siglo XIX Decía Los cubanos Son adictos A la libertad Tienen esa adicción Tienen adicción A la libertad ¿Quién es libre Aquí en este país? Contados con las manos Son libres Todo el mundo ¿Quién es libre Aquí en esta isla? ¿Quién es libre? ¿Quién tiene libertad? Y eso es lo que está pidiendo Alina Cuando Alina está pidiendo libertad Y está pidiendo Está soñando Con que un día Hay una constituyente Y una constitución Que no sea Un código carcelario Con letra muerta Con panfleto político ideológico Que no haya un código carcelario Código penal carcelario ¿Qué cosa es el código penal? Es un código catalizador de prisión Lo que tiene son artículos No, son catalizadores Para acelerar tu proceso De meterte en prisión Y en la cárcel Todas leyes prohibitivas Todas con cárcel Prisión Prisión Multa Prisión ¿Te das cuenta? Y lo que Y las Las inquietudes Las inquietudes Lo que pide Alina Lo que sueña Alina Es lícito Es legítimo Todo Es cívico Es una lección De civismo Lo que pide la doctora ¿Me entiendes? Y entonces no lo pide Para ella sola Ella podría haber pagado Una multica Y ya haberse librado De todo este asedio De todo este abuso De toda esta tortura psicológica Pero sin embargo Lo que ella pide Lo pide para todos Lo pide lo mismo Para el que trabaja Para el gobierno Que para el hijo del policía Que para la familia del militar Lo pide para todos Lo pide para la patria Que pide Que hay un día Que tengas derechos constitucionales Que tengas libertades públicas Que puedas participar En el gobierno De tu país ¿Me entiendes? Ella lo dice bien clarito Si ahora Hubiera una encuesta Una encuesta Aparte del gobierno Una encuesta independiente Aparte del gobierno Se encontraría que Quizás la mitad De la población o más Pensaría Y diría lo que ella misma Está diciendo Que no le gusta Como nos dirigen Como nos tratan Con el abuso Con que nos tratan Que es lo que Quisiéramos participar En el gobierno Que está representado En lo que no sea Una asamblea De personas levanta manos Por unanimidad Que tengamos una representación En el poder legislativo Donde se hacen las leyes Pidiendo todas las cosas justas Que haya libertades Que no tengamos que vivir Citaciones Y citaciones Y amenazas Y chantajes Y juicios Y cárcel Y cárcel Y cárcel No, porque hay que vivir así Si nuestro país Es un país El otro día No, ayer escuchaba Ayer escuchaba A General Lovinas del Castillo En su voz Una entrevista Que le había hecho Jorge Mañá Y decía El pueblo Cuba es un pueblo De ángeles Cuba es un pueblo De ángeles Cuando él llegaba Y entraba A los campos Las personas Con ese espíritu De independencia De libertad Cuba es un pueblo De ángeles Y entonces ¿Por qué tenemos Que ese asedio Esa falta de derechos Ciudadanos De libertad pública ¿Por qué ese abuso Con la doctora Alina Bápara Si lo que está pidiendo Genuino Es legítimo Un acto de civismo Nos está enseñando Cómo se pide Cómo se merece La libertad Cómo ese acto cívico Una doctora Una mujer Una madre ¿Qué quiere hacerla? Meterle en un calabozo Meterle en una prisión ¿Hasta dónde estamos llegando? Un país Que está en la Comisión De los Derechos Humanos Comisión de los Derechos Humanos Quiere meter una madre Una profesora Una científica Una doctora Una cárcel En un calabozo ¿Qué daño le hace? ¿Qué daño le hace Alina A la seguridad del Estado Al contrario Eso lo que le hace Es bien a la patria Porque lo que está pidiendo Lo que está soñando Para todos Para todos Para todos Lo que no se haga En democracia No vale No importa el dinero que tenga No importa lo que haga Ni para quién trabaje Cuando no hay democracia Nadie está seguro Nadie está libre Nadie está feliz Nuestro pueblo En Huibón me decía Este es un pueblo triste Este es un pueblo triste No puede haber felicidad No puede haber felicidad de nadie Donde hay cientos y cientos De nuestros hermanos Metidos en prisión Donde estás con tantos Con la amenaza En el yugo En el cuello De la prisión Por cualquier cosa Cuando se van Cientos de miles Cientos de miles De nuestros hermanos No se parten Las familias Emigran ¿Por qué? Pero los que emigran Ya está bueno decir Que si económica Aquí se va El que puede Si tú haces una encuesta Ahora Una encuesta Dependiente del gobierno Tú vas a ver Que la mayoría De los pueblos Quiere emigrar ¿No entiendes? Y no que se van Porque hay muchos Que tienen dinero Por una sencilla razón Libertad Libertad es pública El ser humano No es feliz Si no vive En un ambiente De libertad Ese es el ambiente Natural del ser humano La libertad Y si no tiene libertad No puede ser feliz No importa el dinero Que tenga Ni las propiedades Que tenga Ni nada Nada Y eso es lo que está pidiendo La doctora Lina Barbar Entonces hay una cosa ¿Qué queremos hacer? ¿O qué se quiere hacer Con la doctora Lina? Darle un tiro en la garganta Para que se calle Entonces yo Yo pensaba Y buscaba Aquel A cuando a Máximo Gómez Cruzando la trocha De Júcar Amorón Entonces en 1875 Iba con mil y pico De hombres Le metieron Le dieron un tiro Le dieron un tiro Por la garganta Y el doctor Matancero José Figueroa Fue quien lo curó Fue quien lo atendió José Figueroa Médico Matancero Coronel Y creo que a los dos años Después falleció Murió Y Pero ¿Qué quieres hacer Con la Lina Barbar? Darle un tiro en la garganta Como que le dieron a Gómez Pasando la trocha A Júcar Amorón Uno Doctor Doctor Matancero Fue quien lo curó Yo En esto pensaba mucho Y siempre He sentido Una gran admiración Por el doctor Eusebio Hernández Eusebio Hernández Fue un gran amigo Un gran amigo De Máximo Gómez Fue un doctor Que nunca vio Fue una entrega Una entrega total A la independencia La libertad Siendo médico De un hospital Un médico De un hospital De Tegucigalpa Renunció todo Por el ideal De libertad Por el sueño De libertad Y en una ocasión Que estaba Máximo Gómez Enfermo Que está en San Pedro Sula Que te hizo Una gran armonía Y se enfermaron Dos de sus hijos Y una de sus niñitas Fadeció El doctor Eusebio Hernández Cabalgó Cabalgó Eran 30 leguas 30 leguas Por día Descansaba una hora Y seguía Estuvo tres días En camino Para llegar ahí Lo tuvieron que desmontar Del caballo Cuando llegaron A la casa De la morada De Máximo Gómez Que ya estaba Un poco mejor Pero amigo Cuando el movimiento El levantamiento De Gómez Maceo Que se llamó De San Pedro Sula También Estuvo ahí Recolectando Recolectaba por Tampa En Estados Unidos Como 25 mil pesos Al primero Al primero Que le comunicó Gómez El fin De esa De esa De esa intentona De ese levantamiento Gómez Maceo O de San Pedro Sula Fue al doctor Eusebio Hernández Marrancero ¿Me entiendes? Fue que le hizo un pacto Fue que le hizo el pacto A la esposa A la mujer de Gómez De su hijo Fernando Matanzas está llena De una historia Hermosa Hermosa Los combates Más fuertes Más duros Que llevaron A la invasión De Maceo y Gómez Se dieron en La Habana Y en Matanzas Los más duros Hubo un mayor general Que era médico también El doctor Pedro Betancur Pedro Betancur Era un Mantuvo Mantuvo a la provincia Mantuvo a la provincia Mantuvo En Jaque Las tropas españolas Y Gómez le decía Ya la resistencia Que tú Has tenido Ahí Es un triunfo Ya lo que tú Has resistido Por todo Es un triunfo Y Y uno Dice Bueno Yusebio Hernández Que podía ser Tenido rico Dinero Doctor de un hospital Gran 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 doctor Renunció a todo ¿Por qué? Por ir a la manígua Por ir a buscar La independencia De la patria Buscar la libertad De la patria Y después de Después de 170 años 160 años En Matanzas Estamos igual Estamos igual Estamos condenando Una mujer A una madre A una doctora A una científica A una investigadora A una literata A una escritora Estamos condenando A la cárcel A meterle en calabozo ¿Por qué? Porque ha sido Ha seguido El ejemplo De que De Felifarela A ti De todos estos médicos ¿Entiendes? Uno no piensa En ese valor Que tuvo Y que tenía Ramón Miranda Con su esposa Luciana Bubín Se apoyo A la independencia A la libertad Luis Rodolfo Miranda Que matancero Que matancero Y que diseñó La bandera De Urbe Tolón Matancero también Matancero es una provincia Que vive Vive arropada Y vive Vestida Con la bandera Y la adicción A la libertad La adicción A la libertad Matancero es una provincia Heroica Esa Atenas de Cuba Esa bella ciudad De los puentes No puede El matancero No es de estar bailando Con el Con el danzón De Failde En una sola loza No Matancero Piensa Como la doctora Alina Bárbara Y trae eso De esos doctores Ramón Miranda De Dulce Bernández José Figueroa Lo trae ahí Incorporado Esa adicción A la libertad A no ser una más inerte A no ser una más inerte Una inercia flotante De flojera Y de no, no Piensan Reflexionan Como nos enseñó Félix Varela Que eso Félix Varela Fundó la primera cátedra De derechos de Latinoamérica Decía hasta la cátedra De las virtudes cívicas La cátedra De la libertad Y de los derechos humanos La base Del gran edificio De la felicidad De nuestra patria La justicia La libertad Los derechos humanos Esa fue la cátedra Y yo les pregunto ahora ¿Qué somos aquí? Si esto es una isla Prisión ¿Qué somos aquí? ¿Hilotas? ¿Somos hilotas? ¿Somos esclavos? ¿Somos prisioneros? ¿Quién es libre aquí? Pero por eso Eso es lo que está soñando La doctora Lina Vázquez Ese es su sueño Son sus aspiraciones Esos son sus pedidos Cívicos Una actitud cívica Ciudadana Decente Honesta Legítima Lícita Y entonces En este día Yo quería tener estas palabras Porque apoyamos Absolutamente Totalmente En palabra y en acción Todo lo que dice La doctora Lina Vázquez Y todo lo que ha planteado La doctora Lina Vázquez Y que son también nuestros sueños Esa libertad de expresión Esa libertad de manifestación La libertad para nuestros presos políticos Es que haya Una constituyente Una vez tengamos algún día Alguna constitución De verdad Una constitución Que sea letra muerta Con artículos irrevocables Que sea letra muerta Panfleto político Ideológico No, no Es una constitución de verdad Hija De esa gran constitución Que tuvimos en 1940 Que fue en su tiempo De lo más revolucionario Y de lo más bello Que tuvo la La historia De las leyes La historia Del derecho En el mundo Y entonces Esos son Esos son los sueños De la doctora Que son también Los de gran parte De nuestro pueblo Y si no Que hagan una encuesta Con una Con una Con una organización No gubernamental Que hagan una Una encuesta Les visito A que vean Cómo piensa el pueblo Cómo piensa Porque no solamente Esos 40 50% De las personas De nuestros ciudadanos Que no votamos Que no estamos A votar con la audición Ni con la asamblea De las personas Levanta manos Que no anulamos La boleta Que la rompimos Que no votamos No solamente Ese por ciento 40 50% Si en estos momentos Tú haces Una encuesta La mayor parte De nuestra población Piensa como la doctora Lina Vapa Y respalda las palabras De la doctora Lina Vapa Está totalmente de acuerdo ¿Hasta cuándo se va a estar anclado? Se va a estar anclado Y se va a optar solamente Por la represión Y la cárcel ¿Hasta cuándo? ¿Por qué no se puede vivir feliz? ¿Por qué no se puede ir creando Mecanismos democráticos? Nuestra patria Abrirnos Abrirnos al mundo Estamos en el 2023 Y andamos con el mismo absolutismo Y el mismo totalitarismo Que estamos Antes del 1868 Igualito o peor Igualito o peor Y entonces ¿Por qué no abrirnos? Gracias Respetar las libertades públicas Abrir las prisiones Y dejar a nuestros hermanos Los presos políticos Que vayan con su familia Con su esposa Sus hijos Con sus madres A trabajar Integrarse a la sociedad A volver a que esas familias Sean funcionales Y ya Estirpen Desde su seno Ese dolor Esa agonía Ese sufrimiento ¿Por qué hay que seguir ahí Amarrado? Ahí A la represión A la citación ¿Por qué está Ahora escausada? Porque no fue la citación Que si no fue la citación En playa Que si no Que si esto Que si el recurso Que si la desobediencia Está bueno ya Chicos Está buena esa bobería Ya Está buena esa bobería Harry Está buena esa bobería Ya Está bueno ya Vamos a vivir felices En paz Con libertad Respetando la libertad ciudadana Los derechos ciudadanos La libertad pública Vamos a ir eliminando Todo eso que vuela A totalitarismo Irnos abriendo Al mundo Irnos abriendo A los derechos humanos Si estamos en la comisión Los derechos humanos A libertad pública A vivir feliz A vivir amenazados Todo el tiempo No hace temor a la cárcel Habemos mucho Habemos mucho Pero mucho Que no sentimos El más mínimo Temor de la cárcel Ni de la prisión Si hay que entrar voluntariamente Aquí no tienen Ningún temor Porque lo que no se puede vivir Es sin eso Sin derechos humanos Sin libertades públicas Siendo un hilota Siendo un esclavo Siendo un prisionero Pues eso no tiene Libertad de pensamiento Libertad de expresión Desobediencia ¿Qué cosa es eso? ¿Qué término tan horrible? Claro que no Eso no tiene derecho A disentir A reflexionar A polemizar A no estar de acuerdo Y a decirlo ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué? Tengo que ir a prisión Si no estoy de acuerdo Con mi gobierno ¿Por qué? No me gusta como me administra No me gusta como dije No me gustan las cosas que hace No me gusta que tenga Cientos y cientos De mis hermanos en prisión No me gustó como actuó El 11 de julio No estoy de acuerdo En absoluto Con nada De la constitución Letras muestras Panfletos Políticos ideológicos Y con el código penal Código catalizador Cancelario ¿Y por qué tengo que Callarme? Y vivir como un cordelito Obediente ¿Por qué? ¿Por qué no puedo decirlo? ¿Expresarlo? ¿Por qué? ¿Por qué no se puede? ¿Por qué hay tantos presos? Hay mil presos políticos Por expresarse Y manifestarse No ¿Por qué? Eso es el mundo 2023 Libertad del ser humano A expresarse Y a manifestarse ¿Cosa es eso? ¿Estás bien? Es absurdismo No poder participar En tu gobierno Porque no eres del partido ¿Cosa es eso? Todo el mundo Tiene derecho A participar En el gobierno A tener Una representación ahí A tener instituciones democráticas Como es la Como es la Defensoría Del Pueblo Y otra El Poder Judicial Independiente ¿Cosa es eso? ¿Hasta cuándo van a estar Los jueces Nuestros jueces Nuestros fiscales Y todo Ahí obediente A lo que diga El gobierno Y el partido ¿Por qué? Poder tener independientes Solamente obedecer A la justicia La justicia Aquí todo A Dina No hay ley Yo solo decía Doctora Aquí no hay ley Aquí no hay ley Es lo que ellos decidan Lo que ellos manden Lo que ellos le digan Que diga el juez Y que diga el fiscal Aquí no hay Independencia Del Poder Judicial No hay independencia De poderes No hay separación de poder Aquí es todo lo que digan Todo lo que manden ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hay que quedarse cagados Hay que ser obedientes Si no se te aplica La desobediencia Bueno ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer? Que Dios los perdone No saben lo que hacen Muchas gracias